En un emotivo acto que congregó a Fresnillenses, fue inaugurada la decoración alusiva al Día de Muertos en la zona peatonal. Este evento marca el inicio de un festival que promete honrar a los hombres ilustres de la región y ofrecer a la comunidad un espacio para la reflexión y la celebración en esta tradicional festividad mexicana. La ceremonia de inauguración contó con la presencia del secretario de gobierno del ayuntamiento, en funciones de presidente municipal, Martín Álvarez Casio, quien destacó la importancia de mantener viva la memoria de los hombres y mujeres que han contribuido de manera significativa al desarrollo y la cultura de Fresnillo. El festival, que se llevará a cabo durante varios días, promete una amplia variedad de actividades culturales y artísticas. Más de 60 eventos se han programado para el disfrute de la comunidad, desde exhibiciones de altares tradicionales hasta desfiles, concursos de calaveritas literarias y presentaciones de música y danza tradicional. La decoración en la zona peatonal de Fresnillo es, sin duda, el punto culminante del festival. Las calles se han transformado en un vibrante mosaico de colores y tradiciones, con altares adornados con ofrendas de alimentos, velas y flores, recordando a los seres queridos que ya no están con nosotros. Hoy, la zona peatonal es uno de los lugares más bonitos de nuestro municipio. Gracias a la rehabilitación de esta zona peatonal, es que podemos el día de hoy tener actividades como esta exposición que estamos inaugurando el día de hoy. Los fresnillenses y visitantes de otras localidades son invitados a participar en este festival, que ofrece una oportunidad única para apreciar y celebrar la rica cultura y tradición del Día de Muertos de México. La comunidad se une para conmemorar a sus antepasados y para compartir historias que han perdurado a lo largo de generaciones. Fresnillo se prepara para vivir días llenos de emoción, historia y recuerdos, en este evento que combina el respeto por la tradición con el espíritu festivo que caracteriza el Día de Muertos. Con la magnífica decoración en la zona peatonal y un programa lleno de actividades, Fresnillo rindió homenaje a su legado y se enorgullece de preservar sus raíces culturales. El festival del Día de Muertos en Fresnillo promete ser una experiencia inolvidable para todos los que participen, ofreciendo una mirada única a la rica herencia y a las calidades de la comunidad.